Bueno, este es un evento que ya es una tradición en Acapulco. Es un evento que es apoyado por el gobierno del estado, por el gobernador del estado directamente y que hace un gran amigo de Guerrero y de Acapulco, que es el profesor Nelson Vargas, que por cierto el siguiente año cumplirá una trayectoria de 40 años. Así es que vamos a hacer varios eventos el próximo año para conmemorar los 40 años de su participación en el deporte en México. Así es que es un placer, es una carrera que es un éxito. Viene gente de toda la República Mexicana. Yo lo comentaba con él hace un momento, cada año es mejor, cada año va creciendo el número de participantes. Así que estamos muy contentos de apoyar eventos deportivos. Ya tenemos muchos eventos deportivos a lo largo del año en Guerrero, el abierto de tenis, el triatlón, la carrera, urban trail, downhill. Muchos eventos deportivos, el campeonato mundial de jet ski, los eventos de surf, los eventos de pesca. Así es que Guerrero está consolidado como un estado que tiene la capacidad y experiencia de hacer eventos deportivos. Y hoy es un placer, una vez más, recibir al profesor Nelson Vargas en este gran evento, que repito, ya se convirtió en una tradición. Entonces, acabamos de hacerlo con la representación del gobernador, dar el arranque de esta competencia. Vamos a estar al ratito en la premiación. Y así es que, bienvenidos a Guerrero y bienvenidos a Acapulco, estos deportistas. ¿Usted lo ha de más de 300 eventos de artefacto para... Sí, totalmente. Fíjense que el año pasado hubo, en dos años, perdón, en dos años del gobierno de Héctor Astudillo, hubo, hicimos 402 eventos de todo tipo, artísticos, culturales, deportivos. Hubo 317 congresos y convenciones. Y ahorita tenemos firmados arriba de 40 congresos y confirmados muchos eventos. Ya congresos importantes como el de petroleros, congresos como el de la bancaria, la comisión bancaria. Acabamos de ganar la jornada notarial de 2 mil notarios. En fin, más de 40 congresos firmados. Y eventos deportivos tenemos muchísimos. Entonces, esperamos superar el año 2017 con estos eventos. Pero, bueno, este evento de natación ya estuvo hace unos días, en diciembre, el Maratón Guadalupano. Lo que se conoce como Maratón Guadalupano fue un éxito. Más de 6 mil participantes. Y hoy vemos también que vienen de toda la República este gran evento. Y agradecerle, honor a quien el honor merece, ¿no? A el profesor Nelson Vargas, que siempre ha demostrado un enorme cariño para Guerrero y para Acapulco. Así es que estamos muy, muy contentos. ¿Cómo ve la propuesta de la Madrid? Es un tema que se tiene que analizar y que involucra a mucha gente. Involucra a toda la sociedad, involucra a los poderes, involucra a mucha gente. Entonces, pues no es mi papel ni mi función estar opinando sobre un tema que no me toca. Así es que respetamos la opinión del secretario de la Madrid, pero es un tema que no persona. Pero sí hay que decirlo muy claro, la postura del gobierno del Estado ya la dio el gobernador de Conocimiento. Gracias. 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 Gracias.